Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Esto es Aporta o Aparta, el podcast que habla de todos esos momentos de la vida en los que alguien nos quiere vender algo. O sea, todos, vamos. Hoy hablaremos de contenidos. Y no me refiero a que vayamos a hablar muy bajito y vocalizando poco. Me refiero a contenidos multimedia en Internet. Los que todos consumimos diariamente con un apetito voraz a través de redes sociales, plataformas de streaming, páginas web, blogs, foros, aplicaciones y canales de todo tipo. Hoy día o vives en una cueva o consumes contenidos. Y tanto si los consumes como si los creas, esto te interesa porque la pregunta del millón es ¿se seguirán creando tantos nuevos contenidos en un mundo donde son tan efímeros? Venga, vamos allá. Bueno, antes de empezar, dos cosas muy importantes. El primero, productores de cerveza del mundo. Por favor, este podcast necesita patrocinadores. Vamos a ampliar también el registro a productores de vino, ya que estamos en tierra de vinos. Si un productor de vinos escucha este podcast y nos quiere patrocinar, pues aquí a nosotros nos gusta tener unas copitas en plan... O ginebra. O ginebra, sí. Cualquier bebida espirituosa nos puede servir. Mientras que no sea agua, da igual. Agua, en un momento dado, bueno, ahora que llega el verano, pues también te refieres que... No, Bezoya, a ti no te queremos. No, pero la verdad es que no incita tanto a la creatividad. Y la segunda cosa, pues presentar aquí a Dani Fernández, Master Founder Developer Partner en Olalón, que nos acompaña aquí en el podcast del día de hoy. Y nada, pues ya ha dicho esto, pues vamos un poco a entrar en materia. Si me dejas hacer primero una mini introducción de un poco el tema de hoy, hablaremos de contenidos, de contenidos en redes, nos queremos poner un poco en contexto. Los contenidos en redes sociales y relacionados con marketing se relacionan con el concepto marketing de contenidos, o en inglés, inbound marketing, o marketing de atracción. Son palabrejas muy de marketing. Un marketing. Sí. Oye, habla más alto que no se te escucha, ¿eh? ¿Ahora me oyes o no? No te oigo. Me tienes aquí muteado, si es que me tienes aquí... No, no, te subo, te subo. Me tienes muteado y puteado. No, te sube, te sube. Ya está, todo bien. Sube, sube. Todo en orden, todo en orden. Vale, perfecto. Es que estás hablando contenido, ¿ves? Es que estoy nervioso, hace una calor ya. Ya, ya, ya. Pero bueno, ya luego hablaremos del tiempo. Ahora vamos a hablar de los contenidos. Lo que decía es que el tema del inbound marketing es un concepto que se estableció, según Google, que es quien todo lo sabe, evidentemente, en 2009, en un libro que se llama Inbound Marketing, Get Found Using Google, Social Media and Blogs, escrito por Brian Halligan y Dharmesh Shash. Increíble, ¿eh? Bueno, pues estos señores hicieron un libro que es la base del inbound marketing o el marketing de contenidos. ¿En qué se basa el marketing de contenidos? También llamado marketing pool porque atrae al cliente. Es en crear unos contenidos que aportan un valor al cliente y eso hace que el cliente venga a consumirlos. Y eso se distancia totalmente, es diametralmente opuesto a la publicidad convencional que hacía mensajes publicitarios unidireccionales que iban a impactar al cliente. En cambio, con los contenidos, pues el cliente viene a consumirlos. ¿Cómo? Pues en forma de blog, en forma de podcast, en forma de audiolibro, en forma de infoproducto, fotografías, vídeos, trucos, reviews, tutoriales, es todo tipo de contenidos que el usuario le aporta en valor y por lo tanto viene a consumirlos y de aquí llega a la marca y finalmente pues compra, ¿no? Compra o se suscribe o lo que sea la conversión en cuestión. Esto es la base del marketing de contenidos. A la primera época, perdón, la primera mitad de los 2000, la primera década de los 2000, esto tuvo una gran eclosión. Todo el mundo se lanzó a hacer contenidos y marketing de contenidos, todas las marcas estuvieron en redes y se empezaron a crear contenidos por todos sitios. Y ahora estamos llegando en un punto donde hay tantísima cantidad de contenidos y son tan efímeros y cada vez más con plataformas como TikTok, YouTube, Twitch, bueno, mil millones de canales con una cantidad de horas de contenido brutales que se está llegando a un punto de saturación. Y aquí es donde está el debate de hoy. ¿Realmente vale la pena seguir creando contenidos en 2022 o no? ¿Qué deberían hacer las marcas para conectar con su público? Y aquí es donde nuestro amigo Dani nos puede dar su sabiduría. Contratarnos. Contratarnos siempre es el primer punto. Y ahora daremos los argumentos de por qué. Bueno, contenido siempre hay que hacer. Al final la estrategia de contenidos para mí es una cosa que funciona súper bien y que siempre deberíamos mantener. Aquí el reto es reinventarse, es decir, que siempre funcione. En primer lugar, cuando hablamos de contenidos, tenemos la manía o no sé, siempre tendemos a pensar en redes sociales. Y cuando hablamos de redes sociales pensamos Instagram, Facebook, Twitter, TikTok. Vale, pero cuidado. El contenido que nos pasamos por WhatsApp también es contenido. También es. Aquello que se realiza, nos compartimos entre los colegas, en los grupos y tal, también funciona. El blog también es contenido. Y el primer contenido de alguna manera que yo me reía en su momento, que pensaba, que gran gilipollez, ¿por qué la gente hace esto? Fue con los gamers. O sea, las horas de los gamers conectados cuando la consola, pensé, joder, yo estudiando y al final jugando a Call of Duty vas a ganar dinero. Sí, sí, sí. Pues la gente se reía, pero al final fue el primer contenido así, que yo recuerdo, más bestia. Los primeros grandes youtubers. Fue jugando, o sea. Fueron gamers. Aronplay y compañía. Bueno, siguen siendo, siguen siendo. Yo estoy seguro que el top 5 o top 10 incluso, me atrevería a decir, de los streamers más, con más suscriptores de Twitch, son gamers. Exacto. Y a partir de aquí, la cosa fue evolucionando, ¿no? También los influencers fueron evolucionando, empezaron a producir publicidad y ya la cosa fue cambiando, ¿no? Una evolución importante en el nivel de contenidos fue cuando plataformas como Instagram dejaron de darle un uso visual simplemente a las marcas, simplemente con cosas bonitas. Sino que ya empezaron a decir, no, no, ya no prima la parte visual, sino que vamos a explicar alguna cosa. Y cuando explicas alguna cosa, a veces ya no es tan visual, sino que lo que prima es el valor. ¿Y qué es el valor? Pues al final cada uno, cada marca tiene que conocer lo que es, ¿no? Claro. Y el otro día, como anécdota, me di cuenta de que había caído la red de la estrategia de contenidos buscando bambas. Yo tengo los pies planos. Vaya. Entonces, ahora... Nadie es perfecto. Exacto. Ahora me ha dado por el running. Ah, claro. Me voy a correr, me puse los pies y tal. Claro, claro, claro. Entonces, ya... Es que correr es malo, ya te lo digo yo. Exacto, ya está. Pero claro, estaba el bar cerrado, me fui a correr. Claro, claro, claro. Va a buscar otro, va a buscar otro del siguiente bar. Vale, vamos a parar. Entonces, la movida está en que... Vete a buscar, ¿no? Bambas para la gente con pies planos. Es una gilipollez como una casa. Sí, sí, sí. Pero empecé a meterme ya en el tener un submundo. Claro. Tipos de bambas... Ya te metiste en una review... En una review... Si eres un supronador o... Exacto. A mí la es mi insulto en ese momento. Hombre, que ahí esto es... Si cargas el pie... Exacto. Hacía un pie, salía un pódulo que explicaba y esos tipos de bamba y tal. Y tal, estás bamba por esto, por lo otro. Ninguna bajada de los 150 euros. Claro, claro. Hacía una cara de me calón comprando la... Bueno, el marketing de contenidos más eficaz es el del barato. Exacto. Bamba barata. Sí que es verdad que, coño, pues me di cuenta de cosas que tenía que tener en cuenta a la hora de correr, el tema de estiramiento, cosas que yo no había caído nunca y que si quería realmente, pues va de caña al running, pues tenía que espabilarme. Y fue a través de blog. Un blog pasé al otro, el otro pasé al Instagram, después me fui un canal de YouTube y así fue detrás de la otra. Y cuando empecé a preparar el podcast de hoy, dije, coño, es que yo el otro día caí en esta red. Entonces, lo que me di cuenta es que es muy de nicho. Hablamos de bambas para gente con pies planos. Ya, ya, ya. Me di cuenta de que no todo el contenido vale. Hay que buscar una cosa muy concreta para atraer gente. Más vale, menos es más, ¿no? Sí, sí, sí. Hay poca gente de calidad, atrae mucha. Claro. Sí, sí. Sí, estoy de acuerdo que se está convirtiendo en algo muy de nicho porque esto abre el debate interesante de que, claro, es que se está generando tantísima cantidad de contenido que es que ya tienes que ir a buscar un público muy concreto, muy segmentado. Porque es que, o sea, un streamer de estos de gamers te hace un stream de siete horas, de ocho horas. Entonces, no puede haber tanta cantidad de demanda para consumir tantas horas de contenido. O sea, alguien humanamente, o sea, no puedes, no puedes. Tú solo puedes ver un stream de estos al día porque es que las otras ocho horas tienes que dormir, ¿sabes? O tienes que trabajar o hacer otras cosas. Hay mucho nini, ¿eh? Hay mucho nini, ya, ya, ya. Pero que me refiero, es que es absurda la cantidad de contenido. O en TikTok, ¿no? Que entras a un momento a ver ahí para pasar cinco minutos y de repente ha pasado una hora. Sí, pues como ves, el móvil te marca el rato que consumes cada app. Lo de tuyo lo miré y no lo hagas. No, 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 no. No lo hago, no lo hago. Salían plataformas extrañísimas. Es que la mujer no creo que vea, pero... Ojo, que es un marketing de contenidos también, ¿eh? Vale. Pero sí que a veces caemos, ¿no? Estamos con... Yo siempre intento traer nuestro día a día al podcast y estamos trabajando con clientes, buscando cómo atraer... Y al final me di cuenta que la mejor forma de hacer contenido de calidad es ser auténtico. Mostrar curiosidades, mostrar tips, explicarlos con mucho cariño. Cosas que el cliente de calle le puede parecer curioso, ¿no? Sobre todo bajar el lenguaje, no ser muy tecnicista, es decir, hablar como al final la gente de calle en según día a día y explicar ciertas cosas que pueden ser curiosas. Hacemos un gimnasio, por ejemplo, y hablo, pues hostia, no vas a entrar en según qué materia muy profesional. Vas a entrar, pues cómo hacer ejercicio con más buenas de forma correcta. Eso es un contenido de valor. Sí, sí, al final es eso. Darle argumentos a tu público para que te siga, ¿no? Si tú no le das ningún argumento, más que venderle cosas, al final llega un punto que el cliente dice, bueno, ya estoy suscrito a tu gimnasio, es que ya... Ya está. Y no quiere que me vendes una promoción nueva cada semana o que enseñes todo el santo día a tus máquinas y quiero que me aportes algo de valor, porque si no, pues... Hemos pasado de la tómbola de promociones, de la tómbola comercial a la tómbola de contenidos. Sí, sí, sí. A ver cada día qué puedo hacer diferente. Claro. Al final... Eso, ahí es donde quizás se puede llegar a una saturación, porque llega un momento que es que si todos... Vale, sí, aportar valor, pero claro, si todos nos lanzamos a aportar valor, 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 le llega un momento que también está saturado, ¿no? De tanto valor, bueno, bueno, es que a ver, es que no puede ser, yo no puedo estar todo el santo día siguiendo marcas que me quieren entretener, me quieren informar, me quieren... Es que... Ahí está el equilibrio. Al final son estímulos y tienes un límite de los estímulos. Pero al final cuando haces una estrategia de marketing y te centras en la parte de contenidos, estructuras los contenidos de formas diferentes. Hablamos de entretenimiento, hablamos de contenido didáctico, ¿vale? Para enseñar cosas a la gente, tips y tal, pero después está el tema de entretenimiento o de ocio. Es un tipo de contenido que puede cansar menos, que puedes alternar para no ser un poco pedante también. Entonces hay una manera que sigo muchísimo, que me encanta, que es vicio, que tú irás a ver, comprar las hamburguesas, tienen que estar buenas. Tienen que estar, tienen que estar. Tienen que estar de puta madre. Y tú sigues las redes sociales y me aporta contenido, de valor, no sé hasta qué punto, me detiene, que te cagas. Porque al final como te mal dedica a hacer ciertas paridas, a lo mejor tiene un stories al día, pero ese stories me detiene durante 10 minutos porque me los estoy mirando. Claro, claro, ya dices, anda, pues es creativo, es original, mira, me estás sacando de lo obvio, ¿no? Exacto. Ahí es donde quizá tú ves el valor este añadido. Claro, no se deje contenido, no se trata de estar cada día explicando cómo hago esto, cómo lo hago otro, hago un tutorial, ahora me grabo. No, no, cuidado, cuidado, porque eso es peligroso. Al final la creatividad es lo que más valor tiene. El COVID te empezó por ahí, ¿eh? O sea, alguien se puso a crear contenidos y... Sí, creo un contenido que se complicó. Exacto, entonces la clave está en alternar, de a veces, más vale pensar un rato y hacer ese story, ese tweet que va a detener a mucha gente a grabarte durante horas, es un poco, jugar un poco con lo que tengas. Sí, 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 claro, aquí el reto también está, claro, como todo el mundo se lanza a crear contenidos, llega un momento que es tanta la cantidad de los contenidos que lo que hacen las plataformas, las plataformas o los canales, llámale Google, llámale TikTok, llámale Instagram, llámale Twitch, es que tienen que ordenarlos, ¿no? Estos contenidos, o sea, ¿cuál te muestro? Pues no te los puedo mostrar todos, es imposible, ¿no? Bueno, aquí entramos en algoritmos. Entramos en algoritmos, pero aquí llega como la frustración de posibles nuevos creadores de contenidos o nuevas marcas que dices, es que yo creo contenidos que estoy esforzándome mucho en aportar valor, me rompo la cabeza en hacer calendarios de publicaciones súper originales, yo dedico muchas horas en buscar lo que a la gente le gusta, pero es que aún así no aparezco porque es que es tantísima la cantidad de contenido que hay por ahí y gente que lleva ya tantas suscripciones que los algoritmos pues saben cómo funcionan y además los favorecen porque ya tienen muchas más interacciones, muchos más seguidores, etc. Es como una espiral de la que ya es difícil entrar, como todo en la vida, es decir, los grandes pues ya son grandes y cuando eres pequeño pues se te hace un mundo pensar cómo llegar a tener visibilidad. Entonces, claro, ahí algunas marcas te pueden decir, mira, es que yo te compro esto de que hay que hacer contenidos de valor, pero es que llevo cinco años apostando por los contenidos de valor, gastándome importantes cantidades de dinero en crear contenidos de valor y aún así no veo una rentabilidad o no veo una conexión evidente con el público. ¿Cuál tendría que ser la estrategia ganadora en pleno 2022, post-pandemia, para llegar a tu público? Para mí, primero de todo hay que tener mucha paciencia, es decir, quien piense que el contenido de un día para el otro va a funcionar, de hecho, mejor puedes jugar un Reels o alguna cosa en YouTube y puede ser meses después cuando veas los resultados. Hay que picar piedra y sobre todo no perder las ganas. Sí, sí. Entonces, tienes que buscar cuál puede ser la necesidad y dónde tú puedes apretar, teniendo en cuenta de que si vas a nincho, pues tienes que picar piedra y va a llegar a él. Y la tercera, existe la inversión. Efectivamente, claro. Eso, aquí es donde también se abre el debate, ¿no? Hay quien dice que los contenidos, aunque estén muy saturados de contenidos, siguen estando muy fuertes a nivel de estrategia de marketing porque precisamente las plataformas están subiendo los precios de los costes por clic, ¿no? Hablamos de plataformas como Facebook, Google o cualquier herramienta que ofrezca opciones de publicidad. Están subiendo los costes y además, con el tema de las restricciones, con la privacidad y tal, hace que segmentar los anuncios sea un poco más difícil. Rastrear los gustos de las personas, hacer estos anuncios que te persiguen, que ya hicimos un podcast de esto con el tema de las cookies y demás. Entonces, ¿qué pasa? Que la publicidad pagada convencional, aunque sea online la publicidad convencional, sea también un poco menos eficaz, ¿no? Entonces, ¿cuál es la estrategia ganadora? ¿Una combinación de las dos, quizá? Sí, la clave es alternar una cosa con la otra. Al final, muchas veces muchos clientes piensan, vale, si invierto es para hacer promociones, cuidado. Ya, no necesariamente. Puedes invertir para que tu contenido de valor tenga un push y decir, hostia, va, llevo a tantas personas más y a ver si por aquí... Y al final es propio error. Si yo tuviera la fórmula exacta para hacer anuncios, no estaríamos aquí. Claro, ya te montarías la empresa en cuestión de cuál y ya lo harías y ya está. Lo cual tienes que ir probando a jugar con los intereses. Es el tema del remarketing, las bases de datos. Sí, sí, sí. Intentar hacer anuncios de, hostia, pues la gente que es competencia directa tiene este alcance, pues cojo esta audiencia que interacciona con ellos, la meto en mis anuncios y a ver si ahí les puedo robar alguna cosita. Claro, claro, claro. Pero al final es prueba y error y después sobre todo analizar. También depende muchísimo de la marca o de la empresa. Como tú decías, el ejemplo que has puesto, pues una marca que se dedica a montar muebles. Pues puede ser un contenido de valor, pues puede que sí o puede que no. No, evidentemente, es lo que dicen, ¿no? Lo importante no es lo que tú quieras hacer, es lo que tu audiencia quiere ver. Exacto. Y a veces, pues en vez de montar muebles, pues no sé, quizá tendrías que explicar de qué están hechos o dar tips de cómo colocarlos. Exacto, teniendo en cuenta que es un contenido de necesidad. Ahora no sabemos cómo es inventar un concepto nuevo. Un contenido de necesidad, es decir, es un contenido que puede funcionar muy bien, pero que la gente no va a ir a ver hasta que lo necesite. Ya, correcto. Caja de herramientas, son ejemplos muy tontos, pero a lo mejor un día dices, hostia, ¿cómo colgar una estantería en pladur? Es un contenido de necesidad, cuando tenga necesidad puede ir a buscarlo. Pero eso, hay marcas que lo hacen, yo hace, no hace mucho, estuve viendo cómo tenía que colocar una mosquitera en mi casa y estuve viendo cómo se colocó. ¿Tienes problemas de moscas? De mosquitos, de mosquitos, ahora que llega el calor, pues esto era el año pasado, pero bueno, ahora... Yo te voy a explicar lo que te pasó el año pasado a ti con las moscas. Ah, bueno, bueno, pero sí, bueno, pero esto es otro podcast que hagamos así más de terror, terror psicológico. Bueno, el problema es que no tenía mosquitos y me entraban mosquitos, ¿vale? Entonces dije, hostia, pues voy a poner una mosquitera de estas que pueda montar yo, porque no tengo ni puñetera idea de montar una mosquitera. Entonces, pues me puse a buscar cómo hacerlo. Pero, coño, pues ya me fui a un tutorial que tenía, o sea, ahora mismo, Lore y Merlin o que marca de estas, que te enseñaba cómo montar su mosquitera. Y dije, coño, pues, y eso, evidentemente, enlazado con su producto. Eso ya te lleva a comprar este producto, porque al menos te están enseñando cómo se monta, ¿no? No tienes el papel este cutre que hay unas instrucciones ahí en chino que no entiendes nada. Y dije, oye, no me la voy a jugar. Voy a comprar esta mosquitera, que al menos esta señora aquí que me está explicando tan bien cómo se monta, ¿no? Sí, a lo mejor al final no compras. Pero sí que es verdad que dices, bueno, la mosquitera la tengo yo en casa, el blog me ha dado de puta madre para poder montarlo. Pero el siguiente dirás, hostia, tengo que montar esto, hostia, Lore y Merlin tenía el blog este. Yo sabía que tenía el blog. Va, me paso y que me asesoren. Uy, me acabas comprando. Seguro que si tienen un vídeo montando una mosquitera también te enseñan cómo poner una mampara de ducha. Claro, esto no es pesca de arrastre. O sea, esto no es lanzo la red y ya venga todo lo que me llevo, ni mucho menos. Al final es, vale, pues, dices, vale, yo no, al final hago un contenido pensando que puede ser útil a largo plazo. Bueno, a ver qué pasa. Tienes que analizando un día para otro. O sea, no puedes perder la esperanza mañana mismo porque dos reels no han funcionado. Y luego está el tema de los influencers también, ¿no? Como manera de una marca para conectar con su público, como cada vez más quizá se crea como este rechazo de las personas en consumir contenido de las marcas que presupones que ya te van a querer vender. Está aún el tema de los influencers que siguen siendo una ventana muy potente. El problema es que también se está fragmentando muchísimo el tema de los influencers porque, claro, hay tantos. Hay tantos y se crean tantos contenidos que es imposible y ya las grandes figuras aún siguen estando, ¿no? Pero quizá los nuevos creadores de contenido ya no consiguen amasar tanta cantidad de seguidores, al menos en canales que ya están establecidos. Cuando se abre un canal nuevo, evidentemente también se abre una ventana de posibilidades para nuevos creadores de contenido. Y en TikTok, por ejemplo, en muy poco tiempo han habido creadores de contenido que han amasado una comunidad brutal de seguidores, ¿no? Millones de seguidores en muy poco tiempo que dices, ¿cómo puede ser esto, no? El tema de los influencers es un tema complicado. Es decir, al final tienes una marca y dices, o sea, quiero hacer una acción con mi influencers, me van a crear contenido. Vale, pero no cualquier influencer vale para tu marca. Claro. Y después otra cosa, tú puedes tener 30.000 seguidores, pero una interacción lamentable. Ya, ya, ya. Bueno, claro, es que aquí ya tienes que estudiar cuántos son bots. En el caso de Instagram, probablemente la mitad ya directamente. Bueno, porque han invertido mucho, tienen muchos seguidores, pero bueno, actualmente pues no juegan. Al final, para un influencer no tiene que ser fácil estar cada día aquí. No, no, claro, claro. Mantendiendo el nivel. Sí, sí, está clarísimo. Entonces, después también a nivel de valores, a nivel de ética, es decir, que el influencer cuadro con lo que tú estás haciendo. Puede ser, si tú eres Eura, que tienes un producto muy concreto, vas a un hincho muy concreto, bueno, pues según qué influencer no te va a ir bien tampoco. Claro. Tienes que pensarlo bien. Entonces, bueno. Sí, bueno, esto, aunque se fragmenten los influencers, yo creo que estos son oportunidades, porque como hemos dicho, se fragmentan, con lo cual el contenido son más de nicho. Es decir, ya no vas a un influencer que venda moda. No, no. Vas a un influencer que vende moda orientada a gente vegana de 15 a 25 años, ¿no? O sea, es más concreto imposible. Entonces, este es el tuyo. Evidentemente, también será, digamos, a priori más barato, porque tiene menos cantidad de audiencia. Bueno. Pero claro, como al ser tan de nicho, también saben bien los nichos que se pueden monetizar más. Tú pagas la exclusividad. Claro, claro. Y tú te vas a un influencer a nivel del tema de comida, vegano, tal y cual. Ahora a lo mejor han bajado un poco los precios porque han salido bajo las piedras. Sí, sí. Están todos enterrados en casa, los han abierto las puertas, han salido todos. No sé. Todos con foodie vegan, ¿no? Han salido todos corriendo en masa. El confinamiento hizo mucho daño y la gente se puso a cocinar como locos. Pero ¿por qué no cocinan croquetas y chorizo? Bueno, habrá también, también alguno que cocina... Sí, sí, no. Esto un día tenemos que hacer un debate de por qué hay más veganos y real fooders que una gente que cocina croquetas de chorizo, ¿no? Exacto. Hay más veganos que vacas. Sí, sí. Bueno, esto no lo pongamos de hecho. Sí, sí, sí. Vale. Pero, claro, al final, antes decíamos, o sea, un influencer de 10.000 seguidores, va, me interesa, voy a ir a una de 100.000, un millón, cuidado, porque uno de 10.000 que llega a un perfil muy concreto de gente, un perfil que llego a usuarios de 17, 20 años, veganos... Cuidado. Ese te va a pegar un palo seguramente, porque ya un perfil muy concreto de usuarios. Sí, sí, sí. Bueno, y luego también te pasará el media kit que tenga en cuestión, pero al final tienes que valorar el retorno que te puede ofrecer, ¿no? Quizá, bueno, eso es un poco comparable de como poner un anuncio en televisión a discreción a todas horas en todos los canales o ponerlo en el intermedio de un programa de ciencia de un canal divulgativo. Evidentemente, ahí vas a llegar a una gente mucho más de nicho. Seguramente, en ese intermedio no vas a poner un anuncio de juguetes, ¿no? Vas a poner quizá algo más relacionado o que pueda interesar más a este nicho. En cambio, un anuncio, digamos, a discreción, lo que podría ser un equivalente a un gran influencer de estos que vas a millones de seguidores, pues quizá un producto que vaya al gran público o que te interese hacer branding un poco a discreción, pues puede ser una buena estrategia, ¿no? Esto depende un poco de la inversión, los objetivos que tengas, tu estrategia de marketing, va un poco relacionado, ¿no? Hemos hablado de que el contenido puede ir en diferentes plataformas, de que no solo es Instagram o TikTok, existen más cosas. Hemos hablado de una posible inversión, el tema del remarketing, hemos hablado de influencers también, pero sin un buen contenido no vas a ningún sitio. ¿Tú qué consideras contenido de valor? Claro, es que esto depende muchísimo porque por lo que yo puedo considerar valor, para otro puede ser un aburrimiento y al contrario, ¿no? O sea, yo ver un streamer de ocho horas de un tío jugando a un juego me parece increíble y me puede entretener unos minutos, ¿eh? Pero ocho horas, hostia, como os he dicho, hay mucho nini, ¿eh? Porque ¿cómo te puedes tragar esto de ocho horas? O sea, es que humanamente no tienes tiempo de hacer nada más, ¿no? Entonces igual yo valoro contenidos que van mucho más directos al grano porque yo valoro mi tiempo y quiero, digamos, ser más productivo en mi tiempo. O contenidos que, evidentemente, también a veces me relajo y quiero entretenerme, sin más, ¿no? O sea, ¿por qué pones esa cara? ¿No? ¿Quieres que te relajas? No, no, no. O sea, me refiero a que puedo ver un contenido que es puro entretenimiento, sin ninguna pretensión. En otros momentos quizá me quiero formar, en otros momentos quiero ver cómo se monta una mosquitera, ¿no? Es que también depende... Bueno, lo primero es que cualquier cosa que quieras hacer, tienes contenidos para parar un tren. Sí, sí. Hoy en día vamos, seguro. Ya es coger, ya es esta... Es que lo que quieras, ¿eh? Si tú quieres un contenido, a ver, ¿cómo hacerse la cera en las piernas? Seguro que tienes un tío que... Si estás buscando algún tipo de contenido, por ejemplo, te van a salir mil. Sí. ¿Por qué te quedas con el otro? ¿Por el que sale primero? ¿Por el título? ¿Por la foto? Es una interesante reflexión, ¿no? O sea, primero, claro, tú buscas algo que crees que te interesa en ese momento porque yo qué sé, a ti te interesa ahora mismo si es saludable pasarse el hilo dental. Por cualquier chorrada que se me haga... Bueno, pues vas a poner, es bueno pasarse el hilo dental y ahí te va a ordenar los resultados, ¿no? En Google, en el caso de Google. Y te van a salir probablemente blogs, te van a salir una serie de vídeos. Luego, tú en ese momento dices, a ver, quizás es algo que yo quiero resolver muy rápido, lo quiero hacer con un vídeo de YouTube que sale ahí, pues, doctor, no sé qué, no sé cuántos. Nos cuenta las ventajas, pros y contras de pasarse el hilo dental. Lo pones a velocidad por dos y ya lo sabes, ¿no? A veces quizás quieres profundizar mucho más en eso y prefieres leerte un blog, ¿no? O a veces incluso encuentras un podcast que habla sobre hilos dental. Esto ya sería un poco forzado, pero yo qué sé. En ese mundo loco puede ser, ¿eh? Entonces, claro, depende también de qué necesidad tienes en ese momento, ¿no? Si yo me quiero entretener, voy a buscar otra cosa. Yo creo que siempre puedes crear el contenido, tú eres especialista en tu ámbito y explicarlo muy bien y tener grandes ideas y tal, pero cuando tienes que salir en los buscadores, YouTube, Google, lo que tú quieras, o sale en Instagram, que al final vas pasando, hostia, esa foto, ese título, ese grafismo, hostia, esa hora a la que salga, esa newsletter que te llega. Sí, lo que se llama el efecto wow, ¿no? O sea, captar la atención del espectador en el primer segundo, ¿no? ¿Cómo? Pues yo qué sé, depende del canal también. En el YouTube, los grandes YouTubers, ¿no? Hacen con las típicas miniaturas, porque, bueno, se ha establecido, digamos, que lo que funciona más en ese canal es esto. Quizá en Instagram puede ser un buen feed o un diseño curioso de las publicaciones. Cada canal también tiene sus estrategias. Pero me refiero en la complejidad que tiene la estrategia de contenidos, ¿no? Que estamos haciendo que lo importante es el valor, estamos hablando de que lo importante es lo que tú aportes, pero no nos dejemos llevar que al final tienes que tener una buena imagen, un buen copy, un buen eslogan, algo que se llamara la atención, que responder esa pregunta a través de tu título a nivel de Google pueda salir, no olvidarte del SEO, porque tienes que dar posiciones al final. Todo lo que hemos hablado de ser auténtico, de ser valor, el propio cliente pensará, hostia, pues yo, más que yo en mi sector, no sabe nadie. Pero a lo que estamos hablando es de darle forma, de darle un envoltorio. Y ahí es cuando, bueno, nuestro trabajo. Claro, 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 aquí entra nuestro trabajo. Y por eso es, ahora que hemos hablado bastante de los contenidos, vamos a pasar, digamos, a la parte de práctica. Si quieres crear contenidos, ¿cómo los organizas? ¿Cómo haces para publicarlos? ¿Cómo te gestionas tu agenda, no? Y aquí es donde quiero dar paso a nuestra querida Paula. Paula, por favor, acompáñanos con tu sabiduría. Hola, ¿qué tal, Paula? ¿Qué nos vas a contar hoy referente a los contenidos? ¿Algo de un contemplant? Tenía por ahí apuntado. Sí, pues bueno, hoy os voy a explicar un poquito cómo crear un contemplant mensual, en este caso. Cércate esto, hombre, no seas tímida, que si no te escuchamos. Bueno, básicamente, primero de todo, para los que no lo sepan, ¿qué es un contemplant? Un contemplant básicamente es un documento, puede ser PDF, Excel, lo que vosotros prefiráis, sobre lo que va a salir en una red social determinada ese mes, en este caso. Entonces, este documento incluye diferente información. Yo lo que le pongo siempre son diferentes secciones. Primero la fecha, es decir, cuándo saldrá este contenido. Después el contenido que irá, el tipo de foto y el tipo de texto. Después la clase de contenido, es decir, contenido de valor, contenido más de entretenimiento humorístico, depende. Y finalmente, aunque esto no lo uso mucho, el estado del contenido. Es decir, si el contenido está por publicar, si falta información, ¿no sé si añadiríais algo vosotros? Hombre, una cosa que es interesante es el tema del reciclaje de los contenidos, de cómo hacemos de un contenido generar otros, ¿no? A partir de, por ejemplo, un vídeo, luego sacar un post en el blog, por ejemplo, ¿no? Dale, dale, habla, que te veo con ganas, te veo con ganas. Enfócate esto, que si no, no te escuchamos, hombre. Coño, ¿y qué comprar más micros? Claro, cuando la gente empiece a escuchar este podcast, pues podemos invertir. Con mi madre ya me ha dicho que es guapo. Mamá, te quiero. La movida está en tiempo. Por ejemplo, como trabajamos nosotros, es que al final, desde un vídeo que puedes grabar con un cliente, en el cual al final él es el que se prepara el contenido y tú le orientas un poco, estructurar un poquito, al final de aquí se ha quedado un post en el blog, que nos permite a nivel de texto crear un contenido interesante, a nivel de SEO, no sé, para posicionar, ese contenido lo editas y lo moldeas para adaptarte a TikTok, adaptarte a Reels, o a Instagram a veces una fotografía, o un grafismo, y después lo adaptas también a las plataformas de inmersión. Con lo cual, a partir de un solo vídeo, que es de media hora, sacas toda la estructura de contenido. Sí, sí, sí. Exacto, un poco un contenido un poco 360 para amortizarlo al máximo, ¿no? Para aprovechar esta sobresaturación de contenidos y con lo que cuesta hacerlos, pues más vale que nos sirvan para varios canales, ¿no? Pues, ¿qué más quieres añadirnos? Bueno, siguiendo a esto también, antes de hacer un content plan, tenemos que tener en cuenta una clase de cosas. Primero de todo, ¿qué objetivo queremos alcanzar con este content plan? Por ejemplo, ahora el cliente es que tenemos promociones, ¿no? Por lo tanto, pues este mes, sobre todo, se tendrá que dar un poquito de bombo al tema de esta promoción, por ejemplo, ¿no? Después también días importantes. El pasado, bueno, el siguiente 28 de mayo es el Día de la Nutrición. Así que se tiene que mirar un poquito qué hay para ver qué preparamos para mirarlo con antelación, ¿no? Sobre todo. Después también hay algún tema a destacar, como es el caso de algunos clientes que hacemos con tempran anuales, ya lo sabéis. Y ese mes a lo mejor toca, yo que sé, ortodoncia. Pues ese mes se tendrá que dar un poquito más de bombo a ese tema dentro de todas las publicaciones. Y finalmente, y muy importante, mirar si tenemos suficiente contenido. Esto, pues, ¿no? A veces puede costar, ¿no? Claro, claro. Es la magia de la estrategia de contenidos, que hay que crearlos. Es el tema. Es importante. Sí, sí. Y bueno, ya acabando casi, os traigo unas ventajas y desventajas de programar. Con antelación, que bueno, yo tengo un poquito de amor-odio hacia eso. Entonces, ventajas, nos ahorramos tiempo. Es decir, con un mes, pues, o sea, con tres horitas, depende del cliente, obviamente, pero tres horitas, dos, un cliente así sencillo ya lo tienes hecho. Por lo tanto, ya estás en un mes vista, lo tienes todo ya programado. Por lo tanto, también nos anticipamos, que es lo que decíamos de los días. Es decir, ya sabemos lo que haremos dentro de tres semanas para el día de la nutrición. Eso está muy bien. Y después también que, bueno, es eso, es eficaz. Es decir, lo dejamos hecho y ya está. O sea, pero hay desventajas y es que aquí se cae en la monotonía y aparte que no somos actuales. Claro. Se pierde un poquito, yo creo, esto. Es como que entras un poco en un bucle, ¿no? A mí me ha pasado con algunos clientes que entras en un bucle y al final, pues, es como que programas para programar. Eso también al final es negativo. Y aquí os traigo mi conclusión y es que está muy bien programar con anticipación. O sea, está bien anticiparnos y tenerlo todo un poquito organizado sin perder, sobre todo, el hecho de que tenemos que hacer contenidos actuales. Es decir, si sale un meme de Eurovisión, pues, hacerlo. No esperar al mes siguiente para programarlo. Es importante no perder, yo creo, esta cosa así, pues, más... La frescura, la espontaneidad. No sé qué pensáis. Totalmente. Yo creo que, claro, evidentemente, organizar contenidos es fundamental porque si no entras en un caos que tampoco puedes vivir todo el día de a ver qué pasa porque si no te vas a dar algo, pero tienes que combinarlos, ¿no? Hay contenidos que son más atemporales que quizá puedes planificarlos a más tiempo vista, pero tampoco puedes perder este frescor de estar un poco actualizado, estar un poco alerta a lo que pasa en redes, a lo que pasa en el mundo para generar nuevos contenidos. Y tú has tomado un tema que me parece muy interesante, que es programar conociendo el calendario. No solo para tus propios contenidos, de si es el día de la madre, pues, si se te ocurre alguna publicación interesante del día de la madre, pues, hacerla. Pero también conociendo qué pasa en el resto del mundo. O sea, si tú estás programando un contenido un día que hay un gran evento deportivo masivamente seguido, pues, quizá no es la manera, ¿no? Porque quizá no vas a llegar a tu público que estará en otra cosa, ¿no? En el caso de un gimnasio, por ejemplo. Entendiendo, por ejemplo, que los seguidores de un gimnasio puedan ver más deporte, ¿no? Entonces, claro, planificar en base al calendario es clave. Es clave. Tanto para lo propio como para lo ajeno, ¿no? Entonces, yo creo que tiene que ser un poco un mix, ¿no? Una buena gestión de contenidos. Planificarse con tiempo, pero también ser espontáneo, ser fresco, ser ocurrente. Y, bueno, evidentemente, generar conversación. Que esto es de lo que se trata en las redes sociales. Ser social, abrir hilos, generar debate, ¿no? Sí, yo creo, al final, que las redes sociales también para... O sea, muchas veces se utilizan para mantener a los clientes, que eso está muy bien, pero también creo que su objetivo principal es atraer a otros. Porque si no, pues, siempre tienes los mismos y vas a tener siempre los mismos clientes, ¿no? En un negocio, por ejemplo. Entonces, yo creo que es un poquito lo que dices, un mix de todo. Exactamente. Pues, ¿qué? ¿Nos dejamos algo o qué? ¿O lo dejamos aquí? Yo creo que no. Lo damos por bueno, ¿no? Ya. Vale, pues, pues nada, pues aquí lo dejamos. Como siempre, alguien que tenga algo que decirnos, pues nos puede escribir a través de aporta.com. También nos puede escribir en redes sociales. No sé, por la página web también. Instagram. Bueno, por donde quieras. Por donde quieras. Pero decidnos algo, hombre. Decidnos algo que... Decimos que queremos ser sociales y aquí nadie nos dice nada. Sí, nos en TikTok. Por carta. Por carta. No, esto no. No tenemos ni las llaves del buzón. A ver, nos encontraremos unas facturas ahí algún día que verás. ¿No de micros? Sí, sí. ¿De micros? ¿De micros? No, no, no. No, no. De eso seguro que no. Pero él tiene el suyo, ¿eh? ¿Eh? Tú tienes el suyo. Sí, hombre, claro. Yo a mí no me lo quiten. Eso, eso. Bueno, pues nada. Eso. Lo dejamos aquí, ¿vale? Nos vemos en dos semanas. Venga, hasta la próxima. Adiós, adiós. Adiós. Adiós.